Enfangados en un mar de barro y frustración tras sobrevivir a la guerra y al paso del Ejé. Al menos 7.000 personas aguardan en el campamento griego de Idomeni el momento de cruzar la frontera con Macedonia, que, como otros países de la región, ha ralentizado enormemente el flujo de refugiados. Las inclemencias del tiempo hacen que la espera sea aún más difícil. Ha sido una pesadilla, explica Yusuf, un joven sirio que huyó de Damasco. Nos despertamos en una piscina. Tuvimos que mover nuestra tienda de campaña e instalarla en otro sitio porque corría agua debajo de ella. Ha sido una noche muy mala. Alrededor de 22.000 inmigrantes y refugiados están en la misma situación en distintos campamentos situados en Grecia. El caos reinante se incrementa a diario con la llegada de cientos de personas. Se estima que unas 70.000 podrían quedar atrapadas a lo largo de la línea fronteriza en los próximos días.